Un deportista de verdad resiste, resiste en el campo, resiste en la pista, resiste en donde sea que deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso el nuevo Umbrella Sport resiste contigo al agua, sudor, viento, calor, arena y te protege por 120 minutos. Umbrella Sport resiste contigo.